Y entrando como un obús, que te lo juró María Jesús, nada más y nada menos, que las inconmensurables Queen, que vienen otra vez a visitarnos, esta vez para hablarnos de las promesas no cumplidas. Y es que una ya no se cree nada, que ha sido muy grande la timada. La timada. Seremos uno más, Angela Merkel, nos ve como un igual, menos mal, pensábamos que nunca se iba a terminar. Sin el cojón, sin el cojón, nos la meten dobladas. Más bien saca una pinta demencial, no jodas. Y nuestro estado, ese del bienestar, volverá pronto, ya casi, casi está. Porque no, si dimos los deberes, nos van a premiar. Más ayudas, la travesía central, y algún desdoble, desdoble, de alguna nacional. Y las pensiones pico, seguro que ahora vuelven a subirlas más. ¡Seguro! ¡Sí, de cojón! 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 ¡Sí, de cojón!